¡Aplausos! ¿Qué es lo que dice? Dos rounds El primer round es un minuto cada uno ¿Ya? Un minuto dos, un minuto dos, un minuto dos, un minuto dos Un poco cada uno, pero primero yo... Esa es, esa es, esa es... Es un minuto cada uno, o un minuto él, otro él, después otro él ¿Dos minutos cada uno? ¿Dos minutos cada uno? ¿Dos minutos cada uno? Vamos a hacer un concepto, ¿no? Después de segundo minuto, acá hay que más hambre ¿Dos pasados de treinta para uno? ¿Dos pasados de treinta para uno? ¿Dos pasados de treinta para uno? ¿Ya? El concepto va a ser... ¡Gokú besos de Vegeta! ¿Estamos? ¡Gokú besos de Vegeta! ¿Sí? El concepto va a ser... ¿No? ¿Partí tú? ¿Ya? Entonces, parte Gote, termina Wonder ¿Ya? Treinta segundos cada uno, dos pasadas... ¿Cuándo es el Saiyajin? ¿Gokú besos de Vegeta? ¿Estamos? Viene en modo Super Saiyajin, el perro Julio se no se vale. Venga, que se lo tenga. Viene en modo Super Saiyajin, el perro Julio se no se va a dar una bomba. No, me estáis hueviando. Oh, pensé que era la canción de la de Goku, Juan, cuando se veía, Juan. No, perdón, Llegué, no te puedo, son 30 segundos. No te puedo, usé doble tempo, Juan, son 30 segundos. No, 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 no. Yo diría que me hacía un concepto. No, 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 no. Vienen puro doble tiempo. Ya, cabrón. 30 segundos cada uno Dos pasadas Parte bote Termina Wander Goku vs Vegeta Mano arriba gente Se la vamos en 3, 2, 1 Yo escucho El improvisado Hoy día rapeando Te dejo más que noqueado Soy super dotado Es verdad Yo soy Goku Su Vegeta Gana y las batallas Solo a mi lado Por eso yo lo hago Los habos destacados En frase Solamente de una brookie Por eso que los habos Esto no es un hobby Mi Goku y Vegeta Pudieron contra Broly Por eso que los habos Estoy tranquilos Por eso que yo suelto Sinfonía cuando suelto el track Y puedo hacerlos en el rap Goku y Vegeta Si funcionaron conmigo Hicimos un Kamehameha Es verdad Pero me sonó bastante aburrido Un poco original Y muy repetitivo Me hago el tititi Porque lo repití también Y por eso yo tengo el estilo Y Vegeta si quería transformar En Super Saiyajin No era Super Saiyajin Estaba super entre hilos Se conoce Me parece entretenido Como Broly En el Super Sueno con el boli Y a fofo Ese fofo Y así nomás Lo tiro Y por el pico Estos dos Solo tiro a mi a toco Así nomás Y cuando quiero Yo me puedo transformar Cambio Eso me parece bien Que irónico que Mr. Satan Venga a enfrentarse El torneo Excel Por eso que ya suena cruel Hoy día rapeando Tengo mi ki en decibel Y puedo hacerlo rápido Por eso que los hago Con los versos Como Drácula Escupo Garcio Y te transformo en piedra Me llaman Dabura Por eso que mis artes Con mis líneas Ya te estrangulan Es fácil Cómo puedo hacerlo aquí Y tengo la actitud Para hacerlo Que os preparas La Red Bull Y suena quizás Te mando a la taúl Vengo en mi velvío Sin tener el pelo azul ¡Grande! Si no me importa Incluso tu rap Ya se corta Es verdad Soy Mr. Satan Es verdad Lo que estoy rapeando Siempre vengo Como un más débil Y termino ganando No lo sé Lo que puedo ver Oye broda Es como Shakelock Que no está ahora Porque su deseo Es solo ganar Porque simplemente a ellos Les robaste la bola Ay broda Y se cortó tu deseo Hermano Así que no sé Lo que tengo aquí entero Hermano Este es como Duky Y a mí se me para El bastón como Duky ¡Tiempo! Segunda vuelta 4x4 libre 6 pasadas cada uno ¿Estamos? Parte Wander Termina a gote 4x4 libre 6 pasadas cada uno ¡Mano arriba gente! ¡Eh! 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 ¡Que la damos! ¡Que la damos! ¡Que la damos! ¡Que la damos! ¡Eh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Me falta algo muy malo, le falta ahí gritarte vos compañero, te falta agua y yo te dejo en el suelo, porque es obvio, yo soy como una ola, y yo te digo hola porque parecís un gotero. Si un gotero no parece cierto, por eso que rapeando con los versos y plate muerto, estás muy muerto, me falta agua, pero mi freestyle para el chico que se lo hace en el desierto. Si un gotero muerto, la weá bacán, entonces yo te voy a suicidar, esa es tu coherencia ahora de soltar rap, de falta educación, sobra rap, sobra rap, lo dice con el autoestima, no hables de asesinato cuando yo soy un suicida, un homicida de tercer grado, por eso que rapeando me he ganado un posgrado. De verdad en mi mañana hoy yo vine a ganar, y no me importa lo que este me quiera soldar, porque soy un asesino en la mañana, obviamente me lo mato como serial, como serial, es pa' tomarte en serio, te trabaste con la sinfonía, no tenis criterio, hoy día yo si voy en serio, y sin problema alguno te quito del medio. Me daría pena estar, estar en tu postura hoy en mi pana, porque en realidad no hiciste nada, que es verdad que me trabo, pero no me importa nada, porque tu mejor descarte son mis trabadas. Trabadas, los hago y suena entrete, no habliste descarte cuando me llaman René, por eso suena fuerte, hoy día traje el push line que si suena potente. Si hermano, rima básica y bastante torpe, es René Descartes, le rompo la rana René y lo descarto de la compre, pero en la duda yo doy el doble. Si, por eso que los hago siempre suena fuerte, los hago siempre con los versos hoy primero, hoy día soy certero, la rana René, cuidado, porque vos te vas a ir solo en ti tiriteros. Si hermano, tu rima fue bastante de bastardo, el dice ser destero, certero cuando yo hablo, la certeza hoy día pierde, por algo fallo el dardo. Si, por eso que los hago, y el diablo se llama Carlos, entiendes el vocablo, te lo diría, no entendiste lo que hablo. Es verdad, pasó el diablo, dos segundos después te arrodilláis y me estáis rezando, a mi no me importa, ya no hay pena. Y al lado de la virgencita, me soplai la vela. Última. La vela, hueón, con colas sexuales, así que ni pasar las semifinales y llegar a las finales. Cuidado tonto y te rapeo, yo gano los trofeos sin decir nada feo. ¡Un tiempo! Ya, cabro. Cabro, decisión del jurado en 3, 2, 1, Réplica. Ya cachipum, cabro, partieron los dos así que cachipum. Parte Gote, 4 por 4, 5 pasadas cada uno. ¡Mano arriba, cabro! ¡Mano arriba, gente! ¡Eh, eh, eh! Y solo vamos en 3, 3, 2, 2, 1. El bote te rompe, hoy día dejo en blanco y grisácio todo tu punto norte. Es verdad, estáis pasando de ronda con pares, pero es porque solamente hace rato no venía la compi. Es verdad, porque hace rato yo no vengo y me prendo, hermano. Esa es mi coherencia. O sea que yo parezco una estrella, sin venir me nombran. O sea que yo brillo por mi ausencia. Y brillar por tu ausencia, porque sería diferente si prezara ir por tu rap. Paciencia, conciencia, los hago y tengo demencia. Por eso los saco fuera de competencia. Así que, hermano, no me sonó muy bueno. ¿Crees que por qué no batallo? Yo no soy rapero. Esa es la diferencia entre ti. Así que, hermano, lo hiciste mal. Ahí hay batalla. Acá hay rap. Acá hay rap. Los hago con los versos, qué escupido. Mira, los hago. Te coge en cero tu sonido. Cuidado cómo hablay del hip hop. No sabís que el rap mierda es mi apellido. No me importa, pero bueno, es la plebe. Luego le tiro cómo se debe. Este dice, deja en cero mi sonido. Bueno, a veces los susurros son los que más duelen. Deja en cero mi sonido, porque vas con los decibeles. Los susurros duelen, eso creo. Los hago con los versos radioactivos. Yo digo el dolor, pero hasta ponte de vida. Así que, hermano, ahora no me importa este amigo. Deja en cero mi sonido. Yo tus latidos, entretenidos, así fluido. Oye, brudas, tanto que termina así como Maradona. Sí, como Maradona. Última. La misma línea, haciéndote mi hip hop, junto a mi familia. Los hago y suena insano. Me siento Maradona, hago gole hasta con la mano. Última. No me importa, ahora es mi hazaña. Incluso ahora te tiro la telaraña. Incluso saco mi guadaña. Voy a llamar a tu familia. A mí me acompañan. ¡Tiempo! ¡Qué hago contigo! Ya, cabrón. Decisión del jurado en 3, 2, 1. ¡Pasa Wander! Un fuerte aplauso para Wot, hermano.